Convocados aquí, es un día muy especial. Esto en el marco del trabajo que hacemos respecto a prevención, en un marco muy amplio, prevención vial y demás. Hay un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, en forma muy responsable. Rubén seguramente va a dar alguna precisión mayor, pero venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hay una intervención importante de Raúl Soria al respecto, con el trabajo con los jóvenes. Y hoy es un día muy especial porque Santiago, un joven, una persona que ha pasado por todo en la vida, ha tenido situaciones complejas, pero hoy es uno de los referentes de superación. Y esto tiene que ver con esta posibilidad que tenemos de acercarnos a los jóvenes y contar experiencias de vida. Creo que el aporte que va a dar Santiago, también como lo hace Raúl, es muy importante en lo que viene ese trabajo en conjunto, que desde la municipalidad, con el total apoyo del Intendente Esteban Avilés, vamos a desarrollar en los diferentes colegios secundarios. Como decía Daniel, es importantísimo que se sume Santiago al trabajo que se viene realizando desde el observatorio, con todo el equipo de seguridad, se viene trabajando en distintas escuelas en lo que es la sensibilización, la concientización y toda la cuestión técnica que hace a la seguridad vial, sobre todo en los jóvenes, en los niños también y en los jóvenes, esto del respeto de la vida, el cuidado de la vida, del uso consciente y responsable de los espacios públicos, del uso consciente cuando uno toma un vehículo, o sea, una moto o un auto, y en ese sentido se viene trabajando desde hace mucho tiempo, en los talleres y con distintas instituciones de la ciudad. Creemos que todo, por lo que decía recién Daniel, todo lo que pueda sumar ahora Santiago va a ser muy positivo en la llegada a los jóvenes. Sabemos que desde lo técnico es muy importante, siempre es la pata fundamental, pero para poder llegar a los jóvenes, sobre todo en el trabajo de sensibilización y concientización, el trabajo y el aporte que va a hacer Santiago realmente va a ser muy significativo. Su experiencia de vida, lo que él desarrolla, y sobre todo por ser un ejemplo, como decía Daniel, de superación, de resiliencia en los jóvenes, va a ser realmente muy, muy importante. Así que estamos muy agradecidos, Santiago, a todo el equipo, a Rubén, los que lo han tenido en cuenta y vienen creando y pensando los talleres que se van a ir realizando y todo el trabajo de aquí adelante, y además también muy contentos. La verdad que hoy es un día que es muy especial para nosotros, que lo venimos trabajando hace rato, una idea que con Santiago y Raúl estamos elaborando desde hace algún tiempo y queremos llegar a los jóvenes de esta manera, si bien ya venimos trabajando desde hace bastante tiempo en lo que tiene que ver con la Escuela Segura, este programa que se ha incorporado desde la gestión de Esteban Avilés con distintos trabajos, ¿no es cierto?, no solo con las charlas, sino también con lo que tiene que ver en las salidas de los colegios y los ingresos, con el operativo blanco, en la mejora de las infraestructuras en los establecimientos escolares, en las inmediaciones, bueno, estas charlas que llevamos adelante con los colegios primarios y con los colegios secundarios, en este caso queremos llegar con una experiencia de vida que tiene Santiago, que si bien, bueno, ha tenido que atravesar situaciones difíciles en su vida, es un ejemplo de superación y realmente para nosotros es importante que él participe y que le lleve a los jóvenes este mensaje que no solamente puede ocurrir con un accidente vial, sino también en cualquier situación de la vida que podamos salir adelante y que a pesar de las vicisitudes se puede estar mejor y siempre con un mensaje positivo, ¿no? Así que, bueno, gracias Santiago, gracias Raúl, les vamos a estar llegando a los colegios secundarios con este mensaje. Primero que nada, agradecer al Intendente por esta oportunidad de poder llegar con mi experiencia, con mi historia, con lo que me ha pasado, bueno, será transmitir un poco lo que algunos tienen como conocimiento y otros no, quizás muchas veces tenemos el tabú de decir, bueno, un accidente, llegó la ambulancia, cargó al herido y ahí terminó la historia, eso es lo que vemos, lo que sabemos, pero sin embargo, comienza una historia que puede ser quedar en silla de ruedas, puede ser una fatalidad o si no, quedar con alguna secuela, pero sin embargo, vamos a estar haciendo un aporte como para que los chicos comiencen a tener una conciencia del uso de los sistemas de seguridad que tenemos, que son los básicos, las reglas de tránsito, un cinturón, en mi caso, yo tenía puesto el cinturón cuando nos chocaron, entonces, bueno, eso impidió de que yo, al segundo impacto que fue contra un poste de alumbrado público, yo pude haber salido despedido, pero sin embargo, estaba ahí con el cinturón, entonces, bueno, son las cosas que por ahí marcan la diferencia, ¿no? Así que, bueno, agradecido a todo el equipo de la Muni, a Rubén, a Raúl, un gran amigo de años de tener esta oportunidad, así que yo creo que va a ser positivo para todos. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!